Nuevas restricciones para Almoradí y Dolores. A partir del próximo 17 de agosto y hasta el 6 de septiembre tendrán toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada y estarán limitadas a 10 el número de personas en las reuniones sociales y familiares, salvo que sean convivientes o se trate de dos núcleos. Estas nuevas medidas han sido autorizadas este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para 68 localidades de más de 5.000 habitantes con mayor riesgo epidemiológico por COVID-19. Este auto deja fuera, en esta ocasión, al municipio de Cayusa de Segura hasta ahora bajo las limitaciones de la movilidad nocturna y de las reuniones. La sala considera que estas medidas solicitadas por el Consell suponen el mantenimiento de un control aún necesario. Añade que no existen medidas más moderadas que consigan el propósito de limitar los botellones y aglomeraciones. El Tribunal recuerda que actualmente los grupos de edad más afectados son los jóvenes, en los que la enfermedad suele ser leve, aunque los contagios impactan especialmente en la atención primaria.